Bueno, dejemos un poquito el tema electoral y pasemos a otra información de índole presidencial, porque justamente el presidente de la República, Leonel Fernández, engabezará este miércoles en San Francisco de Macorís los actos conmemorativos del 199 aniversario del natalicio del padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte. El historiador, Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Femérides Patrias, informó que con esta actividad se inicia la celebración del mes de la patria. El gobierno dominicano dará inicio formal al mes de la patria con diversos actos en varias ciudades y provincias del país. El jueves 26 en San Francisco de Macorís, que es la capital de la provincia de Duarte y que por ser esa provincia la que lleva el nombre del patricio, pues ahí es que se celebra, por disposición del señor presidente, el inicio formal del mes de la patria. Tal como acaba de suceder. Daniel Fernández encabezará un desfile militar y estudiantil, en el que participará una brigada de las Fuerzas Armadas, integrada por batallones de diversos cuerpos castrenses, así como 2.000 estudiantes de diversos centros educativos, mientras que en la capital, el vicepresidente Rafael Albuquerque asistirá a la misa que tradicionalmente se oficia en la iglesia Santa Bárbara, en donde fue bautizado Duarte y posteriormente se dirigirá al altar de la patria para depositar una ofrenda floral en nombre del gobierno dominicano. Desde allí retornará al parque Duarte, en la zona colonial, para continuar otras actividades conmemorativas del nacimiento del padre de la patria.